La cátedra en Manuel Mongalo fue el curso de formación docente para que maestros de las ciencias sociales fueran certificados por ampliar capacidades y conocimientos en temas de la historia de Nicaragua y aportar significativamente al modelo educativo del país. Estamos culminando ya todo este proceso de formación y vamos a dar, pues a hacer ese reconocimiento a esa entrega, a ese compromiso de nuestros docentes por querer fortalecer esas competencias desde la verdadera historia de Nicaragua, ¿verdad? Contada desde, como decimos, de primera mano desde nuestros historiadores de esta academia. Durante siete meses los docentes se redactaron 18 trabajos investigativos, cuatro de ellos serán publicados en la Plataforma de Proyección del Talento Científico, Artístico y Cultural, Índice Nicaragua. Mi trabajo se basó en el contrato didáctico como una estrategia de aprendizaje en la disciplina de las ciencias sociales en lo cual podamos evidenciar, ¿verdad?, cómo la comunicación asertiva es un factor clave e importante en el desarrollo de la educación nicaragüense. Podemos profundizar también en el apoyo, en la preocupación de nuestro gobierno por elevar la calidad de la educación, ¿verdad? Fue una experiencia muy enriquecedora porque pudimos evidenciar, ¿verdad?, cómo nuestro buen gobierno ha articulado ese modelo de fe, familia y comunidad, ¿verdad?, donde el pueblo es presidente y donde la comunidad está aportando su granito de arena en este proceso de la educación nicaragüense. Autoridades del Ministerio de Educación aseguran que las proyecciones para mejorar el sistema educativo en el 2024 se están trabajando con docentes de primaria, secundaria y educación superior a través de estrategias y capacitaciones donde se innovan estrategias metodológicas. Ana Sofía Mora, TV Noticias. Ana Sofía Mora, TV Noticias.